¿Dónde estamos? Estamos aquí mi gente, que llenamos Camus La gente me dejó con el de la lina No había podido dormir el dana No durmió nada Y como no durmió él, tampoco dormí yo Por favor, sacate la mascarilla Sácate la mascarilla Sácate la mascarilla Es como Marte acá Es como Marte No, Marte del planeta Y gente estamos aquí en el Quique Vamos a flotar el party Aquí lo hagan mucho Chau, nos vemos allá Al estilo vengo, vamos al show Nos vemos allá en el show Amén, Diosito los bendiga Hermano que a la izquierda es tu cámara Mira Acompáñenme a ver ¿Qué es? ¿Y no hay aceitunas? Sí, hay aceitunas para la señorita Mocantosa No hay amor así ¿Y eso qué es? ¡Aquí vos! El muerto hermano Pero vamos con el Elfa Y Play 5 Vamos para arriba No se duerma Homero aquí Rey Te va a ir bien Dura 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 Lo que no te deja de dar la idea La revancha La revancha Puedes trabajar La ultima vez que estuvimos aquí en Quique Fuimos en un concierto Había 1000 personas No sé, pero para un sitio de 9000. Y ahora está lleno, rey. Está intentando sacar su foto al Teti. ¿Está atestándome? Sí, rey. Buena, firme la del Mati. Buena, firme la del Mati. No puedo ir, no otra vez No puedo ir, no otra vez Oh wow, oh wow No puedo ir, no otra vez 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 El jugador y el jugador Si me han visto a quien me quiera, como puta la luz La vida au Que me estima como la lima Con la vida duende Un cochete Te anima, fiesta, todo el mundo No te quedes, no te olvides, no te olvides Esto me escribe, esto me escribe, esto me escribe que te me quiera ¡Udude, no! ¡Udude, tres, dos, uno! La campaña por que vuelva el trap, mi gente. La campaña por que vuelva el trap, mi gente. ¿Seguimos o no seguimos? ¿De quién más te voy a irme? ¿El grupo allá cómo lo está pasando? La gente aquí al frente, ¿cómo está? El grupo en la playa. Saludar y Saludar. 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 ¡Adiós, Kike! ¡Adiós, Kike! ¡Adiós, Kike! ¡Adiós, Kike! Capén esta, la otra, por ahí ya tiene el suyo, si usted quiere el suyo, tire el DM y le tiramos un ponte de descuento. Sí, vos cabrón, miren esas gorras, si querís estar, pero así activo y ficha, ficha, tenés que comprar las gorras de Kid Butosa. Así que ya saben, eso, adiós. Vamos a la piscina porque me dieron las meas sasa, así es como termina el tercer capítulo de la segunda temporada de Un Diablo en el Juez 6. ¿Lo prendo o no? Me dieron este. Tengo que romper el diablo.